Muchísimas gracias Carolina. Hoy quiero compartir un tema delicado con relación a nuestra economía y es el tema de la economía de servicio o economía de burbujas como se le llama a la industria sin chimenea, el turismo porque no solamente hay que tener buenas condiciones aquí de servicio, de calidad sino también que los acontecimientos mundiales tienen que estar acorde con todo lo que es el entramado del desarrollo de esta pujante empresa. Por ejemplo, el solo hecho de la presencia del coronavirus en China ha generado que las empresas del área del turismo y del área del transporte pierdan porcientos en sus acciones y pierdan también capital en sus acciones y no solamente la empresa de viajes sino también otras empresas colaterales que viven de todo este entramado de la movilidad humana las vacaciones se ven afectadas los viajes se ven afectados las interacciones entre las naciones se ven afectadas el desarrollo académico también se ve afectado porque hay mucho intercambio de personal académico y científico entre diferentes naciones en fin la vida cotidiana se ve afectada y esto ha provocado también que el precio del barril del petróleo disminuya en un 3% y puede ser que continúe ese proceso de disminución a raíz de la presencia del coronavirus en China ¿por qué? porque la industria aérea consume muchos derivados del petróleo la industria del transporte terrestre también y todo se relaciona y se ve afectado ya el virus el coronavirus ha salido de China ya tenemos puertos tan importantes como Taiwán que es uno de los principales puertos del mundo de carga y de pasajero que también está afectado Japón también se han detectado casos en Francia se han detectado casos en la India en Sudáfrica y casos también en Estados Unidos todo esto trae como consecuencia grandes inversiones en desplegar un protocolo de manejo de transporte tanto de personal como de mercancía nosotros que somos un país insular somos una isla en el Caribe que tenemos relaciones con la mayoría de los países del mundo y que nos usan como puerto de transbordo para llegar a otras naciones también y donde nuestro eje fundamental de generación de empleos y de adquisición de divisa extranjera es el turismo pues también pueda ser que se vea afectado ojalá que no no quisiera ni remotamente pensar pero un caso de coronavirus que pueda llegar a República Dominicana y que no sea bien manejado inmediatamente traerá una reacción en cadena y podría obstaculizar el desarrollo sostenido que hemos tenido en la industria del turismo mira Fulvio hay una preocupación a nivel mundial con este tema y cómo podría haberse afectado el turismo en los diferentes países ya como bien citaste el cierre de fronteras todo lo que conlleva y todo lo que moviliza el hecho de que la gente se mueva de un país a otro por ejemplo en el caso de China que sabemos que en este a finales de enero febrero es que se celebra la mayor fiesta de ese país el año lunar me parece que es que se llama o sea cerrar una ciudad de 20 millones de gente y tener la paralización de otras que no están cerradas pero que la gente se limita a salir pero aún así también o sea los ciudadanos que van a salir fuera del país me imagino que no lo van a hacer o que se quedarán allá en cuarentena o buscando la forma de que esto no se propague hay personas que plantean el hecho de que no se reciban turistas chinos de que esta gente que donde se entiende que nació el virus de alguna forma queden aisladas habría que evaluar que tanto podría afectar el turismo chino aquí es sumamente pequeño es significante en comparación con la mayoría del turismo que viene a República Dominicana que es canadiense norteamericano y europeo y ahora también latinoamericano eso no sería tanto la la preocupación pero las relaciones si hay que manejarlo las relaciones hay que manejarla lo grave es que la economía de burbuja por un hecho que se dé en el mundo puede ser afectada por eso se llama de burbuja cualquier cosa que se dé en el mundo puede afectar la industria del turismo y nosotros como nuestra uno de los pilares de nuestra economía es el turismo ahí está la gran importancia de desarrollar diferentes bases es como no poner todos los huevos en un solo nido desarrollar diferentes diferentes segmentos que generen riqueza que generen empleos que generen recursos divisas extranjeras no solo el turismo ya tenemos el turismo ok pero debemos desde ya el ministro de turista el ministerio de turismo debe desde ya desplegar un protocolo de protección a este segmento tan delicado y unirse también a la parte de salud pública a la parte de epidemiología a la parte de la OEPS y unirse entre todos y tener las herramientas bien aceitadas para responder antes durante y después ¿por qué? porque nosotros no solo somos nosotros que estamos en la industria del turismo nosotros tenemos otros países que se van a agarrar de cualquier cosa para perjudicar la industria del turismo dominicana no importa es una competencia desleal es una competencia vampiresca es una competencia a veces egoísta y se adhieren a cualquier cosa con tal de ellos conquistar parte del turista que viene a nuestras playas a nuestras tierras a ver nuestra gente y conquistarlo para ello pero solo recuerda lo que pasó con las muertes de turistas como se escandalizó este tema y como nos afectó hubo un manejo muy mal el año pasado tuvimos una reducción de 4.6% en la industria del turismo ya se viene recuperando con fortaleza y que bueno que así sea es por eso que ante este problema mundial que ya se está convirtiendo en un asunto mundial afecta el precio del petróleo afecta las acciones de grandes empresas también y por ende a la industria del turismo porque la gente se abstiene de viajar se restringe a vacacionar o hacer otras cosas si no es totalmente necesario gracias a dios no tenemos casos pero tenemos que poner nuestras barbas en remojo activar las antenas y estar como dicen los tigres con la pampara aprendida con esto educar bien a la población el ministerio de turismo tiene que estar atento y desde ya solicitar a lo que es el ministerio de salud que se haga en emplazamiento en lugares cercanos al aeropuerto y dentro del aeropuerto para tomar todas las medidas que sean necesarias para tratar de mantener limpio lo que es el territorio dominicano Fulio una pregunta los países por ejemplo que mecanismo no se si tienen esa información de los mecanismos que están utilizando para poder identificar el virus a la hora de la llegada hay un lector hay lectores en los aeropuertos que por la temperatura inmediatamente te aíslan te ponen esto por ejemplo vi una imagen que te ponen el aparato aquí en la frente en una parte del cuerpo pero me dicen que el virus incuba entonces es posible que la persona cuando pase por ese lector no tenga el proceso febril hay una serie de sintomatología que durante el proceso de vuelo como son tantas horas se pueden manifestar y están teniendo controles antes durante y después es decir en el aeropuerto de abordar donde tú abordas van monitoreando totalmente la temperatura de los pasajeros delante del aeropuerto en muchísimos lugares que tú vas caminando y dentro cuando tú vas a abordar ya también viene el lector y durante tú vas en el avión están también visualizando a los pasajeros pero la pregunta es tenemos nosotros aquí la tecnología para poder identificar esos casos en el caso de que hayan ingresado ya al país no 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 la China señores cuantos muertos van ya no tuve la oportunidad 106 muertos imagínense ustedes en China van más de 100 muertos en apenas una semana y tanto qué será en la república dominicana señores no podemos jugar con eso no podemos y si tenemos que cerrar momentáneamente los aeropuertos para algunas regiones del país hay que hacerlo y si tenemos que poner ahí una maquinaria invertir todos los cuatro del mundo para que no nos entre pero acuérdate lo que hay que hacerlo acuérdate lo que te dije la industria del turismo es una economía de burbuja responde a pánico tú no puedes tampoco llegar a la acción de causar pánico en la población una noticia que se escape es una noticia que va a perjudicar directamente a la industria del turismo tú tienes que tener mucho cuidado administrarla siendo profesional porque hay protocolo para cada caso pero primero la vida y aquí sí existe la tecnología tú te imaginas está bien pero tú te imaginas aquí una epidemia como es en la república dominicana ahí óyeme el turista que te se va y tendríamos que pasar años para que vuelvan a tomar la confianza aquí sí hay tecnología es mejor mantener eso fuera bueno es que eso es parte del protocolo Wagner es una cadena de acciones que se tienen que hacer aquí hay tecnología y hay muy buenos epidemiólogos de mañana